En instantes, cuando se encontraban reunidos en la sesión ordinaria, el concejal Elio Ignacio Barrera recibió mensajes intimidatorios en su teléfono celular. De inmediato reveló el caso en plenaria y a las autoridades competentes. En los mensajes de WhatsApp le dicen a Barrera que tiene 72 horas para retirarse del Consejo Municipal Hidiocaña y además lo amenazan indicándole que corre peligro su vida y la de su familia. La verdad es que es la segunda vez que por medio de mensajes de WhatsApp, de texto me amenazan, sí es preocupante y a la vez es muy triste, se siente cierta impotencia de ver que venimos trabajando por Ocaña, tratando de hacer las cosas bien, con la frente en alto, con las manos limpias. Muchos conocen de mi vida, de mi trasegar, que no desde ahora que soy político, sino de fechas anteriores donde he venido realizando actividades para el bien de la comunidad, tanto en el deporte como en la labor social, pues no entiendo este tipo de situaciones. Manifestarle a toda la ciudadanía ocañera también que he recibido muchos mensajes de acompañamiento, pero también muchos temas. No estoy inventando nada, ni se trata de mucho menos para buscar un carro blindado o escoltas, como me dijeron ahorita ahí en la entrada. La verdad es que quiero seguir con mi tranquilidad, de andar a pie, de andar en moto, en compañía de todos mis amigos y seguir teniendo esa interacción con cada uno de todos los sectores de los barrios de Ocaña. Situación que ya está en mano de las autoridades, pues este no sería el único caso de amenazas a un concejal. Hasta donde tengo entendido, tengo un compañero, John Jairo Soares, del Partido Centro Democrático, quien en varias ocasiones ha recibido amenazas también en su caso. Miembros del Consejo Municipal rechazan este tipo de actos y esperan protección por parte de las autoridades.